Chicos que si os suscribís a mi canal de Youtube y le deis a la campanita podréis recibir todas mis notificaciones Si no lo tenéis, activadlo chicos, así que ahora nos vemos en el vídeo Todavía es cosas que no sabíais de Chiquita López Ha nacido un 16 de septiembre del año 1982 en México Tan solo mide unos 65 centímetros y muchos usuarios que han visto sus vídeos dice que aparenta 13 años Entró en el mundo del cine para adultos en el año 2004 y se retiró 7 años después Empezó desde lo más bajo debido a que no sabía hablar inglés y eso le destrozó varias ofertas con productoras muy importantes Ha grabado para productoras como Mad Hardcore, Hislux, Mini Pro y Jerk Cuando grabó una escena con el porno estar mandingo prefirió hacer un anal antes que un vaginal Porque la actriz dijo que le cabía más por su culo que por su vagina Desde que inició hasta que se retiró de su carrera como actriz porno grabó más de 60 escenas Tiene la talla 85 subceno y en la página web de Porno Hub está en el ranking En el puesto en este caso 2396 con 22 millones de visitas totales y más de 2957 suscriptores Y como curiosidad podría haber sido la actriz porno mexicana más importante de su industria Pero debido a abusos que tuvo me refiero a hacer esas tan negrinantes Comearle en la cara e incluso cagarla encima Y la verdad que os digo que eso sí que es cierto porque he estado viendo unas cuantas escenas sobre esta mujer Y me ha dado bastante pena y por eso seguramente se lo ha retirado Aunque en internet no dice nada pero de mi punto de vista creo que es así Espero que haya gustado este vídeo, espero que deis like, espero que suscribáis Y a ver chicos si podemos llegar al reto de 50 likes porque me haría bastante ilusión Y por supuesto chicos a las personas que me cometen en los vídeos en el próximo vídeo los voy a saludar Un saludo y hasta la próxima